Allá está la güera, la chaparrita, ¿sí o no? Allá andamos, toda la banda. Bueno, vamos a iniciar en este programa. Estamos grabando el disco volumen 1. Llena este programa para toda la banda. Y bueno, hoy por primera vez acá en la tierra de la pólvora. Sí, y bueno, pues vamos a iniciar sabroso con una salsa suave de esas salsas sabrosas que están de moda. Y vamos a iniciar. ¡Ándale! Las chicas de negro, écheles el primer perrazo. Écheles el primer perrazo. ¡Vamos a iniciar! ¡Venga! ¡Sale! Vamos iniciando, se llama Sin Esencia. Para los licenciados que ya llegaron. ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Yeah! ¡Vamos a iniciar! ¡Ándale! ¡Salsa! Me están dando ganas de sentirme bien. ¿Eh? Pero para... Ahí va el quinceañero. ¡Sacito un beso! Échale ese perrazo para que baila más chido. ¡Ándale! La perro banda. ¡Vamos! ¡Sale! Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí. ¿Cómo dice la salsa? ¡Ay! Estás en problemas, la empiezo a extrañar. Tal vez no te encorte, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón. ¡Sí, señor! ¡Ándale! Yo no digo nada, que no me lo ordene el corazón. ¡Sí, señor! Y te cumpliré. ¡Sí, señor! Para darle valor a mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. ¿Cómo dice la salsa? Y ya ves. ¡Ya ves! Me gusta prometer y no cumplir. Un gantre en tu vida y hoy me... ¡Cambio, cambio! ...de salir. ¡Ven de la cámara! Y te cumpliré. Échame darle de la cámara, por favor. Para saber que no disfruto la experiencia. ¡No le saques, Solé! Dame un beso al lado. ¡Te toca! A una persona sin esencia. ¡Ándale! ¡Qué vamos a hacer, moricuas! ¡Dale, bonito! ¡Súbele, súbele! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Sabroso! Te voy a dejar para no volver. ¡Aila! Necesito a alguien que me haga feliz. Como mi ex. Como mi ex. ¡El ahorita! ¡Eh! Jamás te di besos con ojos cerrados. ¡Sorro! Y quiero sentirte que tu ausencia me hacen los mandados. Oye, ¿cómo dice? Y te encontré. ¡Te encontré! Para darle valor a mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado. ¡Sabor de salsa! Y ya ves. ¡Ya ves! Te gusta prometer y no cumplir. ¡Vamos ahora! Aunque entre en tu vida y hoy me tengo que salir. ¡Dale, bonito! Y te encontré. Y te encontré. Para saber que no disfruto la experiencia. De darle un beso en la boca. ¿Por qué? A una persona sin esencia. Como tú, sin esencia. Como tú, sin esencia. ¡Echale otro cachito porque le faltaron dos vueltas! ¡Ese esencia me hace! ¡Le faltaron dos vueltas! De las chidas. ¡Ándale! ¡Dale! Y te encontré. ¡Sabor de salsa! Para darle valor a mi pasado. ¡Al fin ya calentaste! Comprendo que nunca te debí haber escuchado. ¡Dale, bonito! ¡Dice! Y ya ves. ¡Ya ves! Te gusta prometer y no cumplir. ¡Salsa nomás! ¡Salsa! Que entre en tu vida y hoy me tengo que salir. ¡Dale, bonito! Y te encontré. ¡Sabroso! Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia ¡Sabor! Como tú Sin esencia Como tú Como tú ¡Salsa! Sin esencia Aplausos para el del cumpleaños